Varias son las actividades de prevención que por esos días adelantan miembros del GAULA del Magdalena Medio con el lema Yo no pago, yo denuncio, para avanzar en la reducción de los delitos de extorsión que en el 2020, en comparación con 2019, han disminuido significativamente. El día de hoy venimos a darles una serie de recomendaciones de las modalidades de extorsión que se nos están presentando en el Magdalena Medio. Es importante decirle a la ciudadanía que tenemos una reducción del 52%, en la extorsión, comparando el año pasado con el presente año. Llevamos cerca de 17 capturas de extorsionistas que las personas han confiado en nosotros, han denunciado y los hemos capturado. Las autoridades, quienes también abarcan el sector como el transporte, envían un mensaje a este gremio. Hemos realizado diferentes campañas en las últimas semanas con los transportadores con el fin de que no los extorsionen, que no los citen a falsos servicios, a sitios en áreas rurales o cercanos al perímetro urbano de Barranca Bermejo, o de cualquier municipio, y en este sitio les hagan exigencias económicas amenazándolos y amedrentándolos. Invitan a cualquier víctima de este delito a denunciar los hechos a través de la línea nacional 165. En lo corrido del año, siete personas han sido capturadas por esta modalidad. Gracias a los comerciantes, a los transportadores y a los gremios que se nos están uniendo en esta campaña de Yo no pago, yo denuncio, la línea gratuita 165, invitamos a nuestra ciudadanía a seguir denunciando. Con buena aceptación de los comerciantes y empresarios de la ciudad, se lleva a cabo la campaña para contrarrestar el accionar de los delincuentes por estos tiempos, quienes han venido utilizando diferentes modalidades de hurto y extorsión.